Leyenda de la Garita del Diablo Hace varios siglos, los pobladores de la ciudad de San Juan de Puerto Rico eran frecuentemente atacados por barcos piratas. Esto hizo que las autoridades construyeran varias torres de vigilancia, mismas que fueron colocadas en zonas estratégicas de la muralla que protegía esa localidad. A esas torrecillas se les conocía comúnmente como garitas. Por cierto, un método que tenían los militares para evitar dormirse durante sus guardias, era que cada hora uno de los soldados gritara. Soldado. ¿Estás alerta? Alerta estoy. Respondía el más próximo. De entre todas las garitas, había una que se hallaba en la zona más solitaria de la muralla. Esta era resguardada por el soldado más valiente, por cierto, de apellido Sánchez. Al que sus demás compañeros apodaban como flor de azahar. Los pétalos de la flor de naranjo son blancos y justamente le otorgaron dicho apelativo a ese sujeto. Debido a que su tez era tan clara o más que ellos. Una noche, uno de los soldados se encontraba esperando a que Sánchez le regresara el saludo. Sin embargo, el único sonido que pudo escuchar fue el viento. Cuando salieron los primeros rayos del sol, un destacamento se dirigió hasta la garita del militar. En donde asombrados todos los hombres que fueron en la expedición vieron que en la torre no había nadie. Únicamente hallaron el fusil, su uniforme sin ni un solo rasguño y su cartuchera. La gente de la ciudad empezó a decir que el diablo se lo había llevado al infierno.